Adiós, 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 adiós Sigo volando libre, como el pájaro que rompe jaula Como el lobo que vigila para no asustar la fauna Sigiloso como mamba con la mirada clavada en esa presa Que se escapa, pero no piensa dejarla Eso es sencillo, dame dos minutos y me sobra Deleito como la primera vez quitando gomas Como romper con todo, como romper las normas Como el carmín rosado sobre el borde de la copa Ese es mi estilo, dejaros pensativo como en vilo Sentarse en el barranco sin pensar en el peligro La vida no es un juego en el que salvas a tu tamaño Imagino a mi princesa custodiando mis castillos Pero es un sueño, y los sueños se marchitan Te quitan lo que es tuyo con eso de Santa Rita Yo soy ese susurro por tu vientre Yo me escurro mientras toco ese teclado que me ofrecen tus costillas Que maravilla, la sensación de no perder De jugar con las palabras para ser R.A.P. Me pierdo en esa esencia en la que tú llamas tempo Poniéndome a doscientos en un forje de déjate Lleva por esta enrevesada senda Tómalo como un regalo, tómalo como una ofrenda Hermano, disfruta del momento Quiero que tenga que venir Pues mira, que venga lo siento Por las veces en que fui un capullo La barrera más pesada que frecuento es el orgullo Y créelo, no estoy orgulloso campeón Sigo recto en mi camino, no me sacas ni tu Dios Bro, yo sigo en el rapeo Voy fluyendo, caras de malo por fuera Pero lo mejor por dentro homie Y eso es totalmente cierto Pregúntalo a mi gente, soy legal al cien por ciento Yo soy más tentativo que el peligro No busco nada primo, ya encontré mi propio sitio Valiente no es el tonto que se pega con un nota Valiente es quien le sede toda la vida a este micro Créelo, esto cien por cien dedicación La de tiempo que he pasado reventa mi habitación No, poca broma está en mi religión Del cuaderno a tus oídos, humildad y corazón Sobre todo, haciendo hermanos en cada rincón Y grabando en un armario pero con toda la ilusión Cabrón, libre de prejuicios y de to' Y el que pille por el pico que lo clave como yo, my bro Me he convertido en lo que siempre critiqué Mi pasado se pregunta dónde andará Juan Andrés Las huellas de mi night me siguen a pie Y yo ya ni sé cuál es el antes y el después Salí a la calle pa' ver lo que había afuera Y vi que la felicidad se consigue a duras penas Le debo más al rap que a mi madre Ella me dio la vida y él el motivo pa' quedarme Trapear es hacer de mis palabras una obra de arte Frase tras frase se crea un álbum de imágenes Carmine en mis sábanas, huida en el pastel La rutina de mi vida es el ganar y perder Hay tantos recuerdos que fluyen por mi mente Que sé que día y hora decidí no volver a verte Mi luz, mi cruz, mi blues de guitarra No amargan esta luz de palabras que sangran Ya no espero a que escampe la tormenta Caminar bajo la lluvia es algo que lleva cuestas Si me cuesta creer en la gente que me rodea ¿Cómo voy a creer en que alguien arriba me espera? Llevo la cartera vacía y el alma demasiado llena De errores que por dentro me envenenan Perdón por los fallos que cometí en ocasiones Pero la vida nos viene con un libro de instrucciones Ni en un día se quiere, ni en dos se odia Yo ya no sé lo que siento, pregúntale a mi exnovia Nostalgia por lo que nunca me atreví Tristeza por las veces que me despedí de ti, sí Te digo que te echo de menos porque estoy borracho Sácame a bailar nena que tenemos pa' rato Con mi cubata y mi boca barato Me consumo, mi alma se ahoga en el fondo del vaso Créelo, esto cien por cien dedicación La de tiempo que he pasado reventa mi habitación No, poca broma está en mi religión Del cuaderno a tus oídos, humildad y corazón Sobre todo, haciendo hermanos en cada rincón Y grabando en un armario pero con toda ilusión Cabrón, libre de prejuicios y de to' Y el que pille por el pico que los clave como yo, my bro Y créelo, esto cien por cien dedicación La de tiempo que he pasado reventa mi habitación No, poca broma está en mi religión Del cuaderno a tus oídos, humildad y corazón Sobre todo, haciendo hermanos en cada rincón Y grabando en un armario pero con toda ilusión Cabrón, libre de prejuicios y de to' Y el que pille por el pico que los clave como yo, my bro